Esta es otra clasificación que es un poco más reciente, que se encuentra en esta página de Tree of Life. En ella podemos observar de igual forma que mantienen la clasificación semejante a la de brusca y brusca, de dividir en dos subclases, filocáridas y eumalacostracias. Y a su vez los eumalacostracios en oprocárida y caridoida. Y posiblemente el árbol se sigue dividiendo en ramas cada vez, en clases, subclases, órdenes, hasta familias.